Hola que tal, me encuentro frente a la Casa del Lago en el Bosque de Chapultepec, donde como parte del ciclo, revisando a Hayao Miyazaki, el próximo sábado 18 y domingo 19 de abril, se exhibirán dos de sus películas animadas en la Sala Lumière. El sábado se presentará el largometraje El Viaje de Chihiro, que narra las aventuras de Chihiro Ogino para romper un hechizo que ha convertido en cerdos a sus padres. Para el domingo, la cartelera la ocupa El Increíble Castillo Vagabundo, película basada en la novela de la escritora británica Diana Wayne Jones, que narra la historia de Sophie, una joven que es víctima de un hechizo y decide ir al castillo ambulante, lugar donde habita el mago Howe, para tratar de encontrar solución al maleficio. Para ambos días, los horarios son 3 y 5 y media de la tarde, la entrada es libre y la clasificación A. Informo, para Anime, Jiu, Uniradio, Gaby Esteves. ¡Gracias!